1.800 dólares de crédito, 200 dólares más por cada hijo menor de 17 años. Quédese hasta el final del video y observe con atención todos los detalles. El crédito tributario por hijos ahora es más grande. El proyecto de expansión del crédito fiscal por hijos ha sido aprobado en la Cámara de Representantes después de largas contradicciones. Esa fue la parte más difícil. Ahora avanza al Senado y ahí los senadores aprueban cualquier cosa. Después de eso, el presidente Biden lo va a firmar para que esto se convierta en una realidad. El crédito fiscal es de 2.000 dólares por niño, pero no todo es reembolsable. El proyecto de ley aumentaría gradualmente el monto del crédito disponible como reembolso, incrementándolo a 1.800 para las declaraciones de impuestos de 2023, 1.900 para el siguiente año y 2.000 para las declaraciones del 2025. Eso es una magnífica noticia. Esta expansión del crédito fiscal por hijos será retroactiva. Es decir, que el año que ya pasó, 2023, lo que estamos hablando ahora en estos impuestos también los va a recibir. 16 millones de padres de niños van a recibir este dinero adicional. Un aumento de reembolso en los impuestos. Ahora, si ya presentaste tu declaración de impuestos con las reglas antiguas, no te preocupes. No es un problema. Si no tienes derecho a más dinero debido a los cambios, no necesitas presentar una enmienda ni hacer nada más. Si tienes derecho, sí, el IRS lo va a corregir automáticamente tu declaración de impuestos y luego van a enviarte ese dinero adicional. Pero bien, vamos a poner un ejemplo para que tú te puedas dar cuenta. Si ya has presentado tu declaración de impuestos en la semana pasada y tienes un reembolso de 3.000 dólares y a tu preparador de impuestos le dijiste que sea depósito directo. Entonces, si tienes dos hijos por los cuales te van a dar 200 dólares más por cada uno, es decir, 400, entonces tú vas a recibir primero tus 3.000 dólares como depósito directo después de dos semanas de haber presentado la declaración de impuestos y los otros 400 dólares los vas a recibir no en manera de depósito directo, sino que lo recibirás en formato de un cheque de papel que te lo van a enviar a la dirección de tu domicilio y esto va a demorar entre tres y seis semanas una vez que ya hayas recibido tu dinero o hayas presentado tu declaración de impuestos. Ahora, si es que hay algunos otros problemas como me rechazaron la declaración de impuestos porque no había puesto el año que nació mi hijo o en el seguro social se equivocaron o el nombre está equivocado, llama a tu preparador y dile, ok, espérate, no lo mandes porque ya subió el crédito, 200 dólares más. Es decir, ahora el crédito por hijos se convierte en un crédito reembolsable de hasta 1.800 dólares. Los 2.000 eran no reembolsables. Pero si usted no debe nada al IRS, entonces te lo van a dar hasta 1.800. Y en el transcurso de los dos siguientes años, ya observamos, van a subir hasta 2.000 dólares. Esto es una magnífica noticia, pero tenemos que esperar a que el Congreso lo firme y el presidente también. Bien, una vez que el Congreso lo apruebe, que el presidente lo firme, ahora sí el IRS va a publicar la noticia de que el crédito se incrementó. Y ahí recién las empresas de software van a actualizar para que se pueda automáticamente calcular, no con los 1.600, sino con los 1.800 para las personas que sigan presentando por el resto de este año. Recuerda que la fecha de vencimiento de tus impuestos es el 15 de abril. Toma en cuenta que si haces una extensión es solamente para presentar la declaración de impuestos y lo que debes, deberías pagarlo antes o hasta el 15 de abril. Suscríbete al canal, no te pierdas ninguno de estos videos importantes en tu declaración de impuestos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias!